¿Cuál es la hoja de ruta resumidamente? Bueno, la hoja de ruta del inversionista Ángel consiste en una serie de pasos que hay que dar antes de acompañar a un emprendedor en su idea, en su oportunidad. Y esa es una hoja de ruta casi que obligatoria porque de no recorrerse el riesgo de un fracaso o de una desilusión es enorme. Eso implica que hay que conocer muy bien el negocio, que hay que conocer muy bien el medio, que hay que conocer muy bien el carácter del emprendedor y al mismo tiempo hay que saber acompañarlo, saber dar el mensaje, saber colaborar en ese coaching y saber añadir valor desde el punto de vista de un socio de negocios que no solamente aporta capital, puede aportar cosas mucho más importantes como puede ser sus propios conocimientos, su propia experiencia, sus propios valores y sus vivencias, claro está. Más allá, además del estudio de mercado hay que conocer el medio, hay que conocer la realidad, el carácter, los valores de ese emprendedor, hay que conocer también muy bien el producto o servicio que se va a ofrecer, hay que conocer muy bien las redes, un valor agregado muy importante son los contactos, el conocimiento de las personas y todo eso construye el éxito. De otra manera, la probabilidad de éxito baja sustancialmente. Sí, hay sectores de crecimiento, es franco crecimiento, eso lo vamos a ver el día de hoy en el taller, hay sectores donde la costumbre humana está cambiando y lo favorece, se puede mencionar por ejemplo el sector informático, de hecho telecomunicación, el sector salud, pero también sectores mucho más cercanos a la realidad española, puede ser por ejemplo el sector hostelería, el sector alimentación, son cosas que la gente demanda y donde la innovación llama, donde existen posibilidades enormes de innovación y de agregación de valor. ¿Qué le parece ser el éxito? Maravilloso, creo que es una excelente idea invertir en infraestructura dedicada al emprendimiento y al soporte del futuro de una sociedad. La única posibilidad de salir adelante, dado que no existe al final nada gratuito, es a través de la generación de oportunidades, de la generación de empresas de emprendimiento. ¿Es el camino más duro? Sí, sí lo es, indudablemente, el camino de construir empresas es el camino más duro, pero es el único que garantiza el éxito. De otra manera, solamente existe el reparto. La economía es la ciencia de la escasez. Solamente hasta ahora la humanidad ha descubierto tres formas de resolver el problema de la escasez. La primera obviamente es la violencia, si hay un bien escaso la gente se puede pelear por ese bien. La segunda es repartir esa escasez, lo poco que hay es racionarlo y dividirlo entre la gente pero la única forma de resolver realmente el problema de la escasez en el largo plazo es la creación de oportunidades, la creación de empresas. ¿Por qué razón? Porque la empresa busca nuevos usos a nuevos fines, le da nuevas oportunidades a las personas, crea nuevos productos, nuevos servicios, productos como por ejemplo los antibióticos, no existían hace 100 años, productos como las vacunas, productos como los móviles. Y todo eso ha sido generado por empresas que han añadido valor a la humanidad y que han mejorado desde el punto de vista objetivo la vida del ser humano. Hoy por hoy esa calidad de vida se debe en gran parte a las empresas. Que el mundo vive una crisis indudablemente, sin embargo hay que ser optimistas y hay que creer que el futuro está dado por la creación de emprendimientos y la posibilidad de nuevos productos, de nuevos fines y eso es lo único que puede mejorar en el mediano plazo, la calidad de vida de la gente. Uno de los objetivos que estamos haciendo aquí, ya que estamos trabajando ya hace tiempo con la Cámara de Comercio y con el Ayuntamiento, es crear un ecosistema de emprendimiento y de innovación para crear empresas de alto potencial aquí en Linares. Estamos tomando el modelo israelí para adaptarlo aquí en Linares para solventar dos tipos de problemas. El primer problema es el problema del desempleo, la activación de la economía y traer las inversiones extranjeros. Y eso es la única manera de hacerlo a través de crear una empresa de alto tipo de potencial. Uno de los componentes de este ecosistema para que funcione es a través de crear una red de Business Angel. Y justamente el objetivo del taller con el profesor Boris Ackerman es para que enseñe a esos nuevos Business Angel que quieren entrar en este fascinante mundo de cuáles son los mecanismos que hay que hacer, cuáles son las herramientas que hay que hacer. Y es un componente más de todos los componentes que estamos realizando. Cuando yo empecé a venir aquí hace dos años me fui un hipocampo de talento. Y cada vez que vengo y cada vez que conozco los proyectos y cada vez que interacto con la persona veo que existe un proyecto de alto potencial. Y el talento es el factor más importante. Utilizando este talento, canalizándole desde su principio hasta el inicio, nos va a garantizar el éxito. Y es un parte del programa lo que vamos a hacer el día de hoy. Dentro de todos los hitos que tenía el plan de innovación empresarial, uno de ellos es la creación de una red de Business Angel de proximidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos intentando que la gente se interese por la posibilidad de tener una pequeña red de inversores que analicen los proyectos que sean de potencial, de crecimiento. Sabéis que estamos hablando de que esta incubadora, el vivero, porque queremos instalar proyectos tecnológicos, proyectos avanzados, proyectos innovadores y que de la análisis de estos se detecten cuáles son los que tienen realmente capacidad de crecimiento y que pueden generar valor añadido. Al final lo que tratamos es de explicárselo eso a todos aquellos que han venido, que veo que son muchos, y ver si son capaces de implicarse en esa creación de esa red. Esa creación de esa red no supone, vamos a crear una red, vamos a poner dinero, vamos a poner dinero para invertir. No, se trata de que luego cada uno sea capaz de analizar cuáles son los proyectos que estamos seleccionando, que sean capaces de informar sobre esos proyectos, tener una visión analítica de ellos y ver si realmente son proyectos que tienen valor añadido, que son proyectos que nos interesan como ciudad, como entorno, como ecosistema empresarial y que tengan capacidad de crecimiento y que ellos mismos analicen si eso va a llegar a buen puerto. Ya sabemos que eso es imposible de acertar, pero bueno, cuantas más herramientas tengamos, cuanto mejor análisis podemos hacer de los proyectos, pues más cerca estaremos del éxito. Y por eso nos acompaña hoy Boris Ackerman para ponernos en nuestras manos ese tipo de herramientas, para saber cómo analizarlos, y por eso hoy hay tanta gente aquí, porque cada vez se despierta más el interés en desarrollar este ecosistema empresarial y desarrollar este plan de innovación empresarial y yo creo que va dando sus pequeños pasos, pero bueno, vamos avanzando.